Bueno, los patronatos pueden continuar haciendo actividades porque los patronatos están organizados y son los reconocidos por la municipalidad. Los comités de miniferias son producto de una autorización o un nombramiento que hacen los patronatos de cada uno de los barrios. Por ende, la vida útil o de funcionamiento de ellos, se puede decir, solamente es hasta que termina su miniferia. De ahí para allá desaparecen como comité de miniferia, ya que el patronato vuelve a agarrar, como se dice, las actividades en cada uno de los sectores. Por ende, no pueden seguir funcionando como comité de miniferia, sino como patronato nada más. ¿El tema de los bingos puede continuar funcionando, asumiendo el patronato? Claro que sí, o sea, esos son fondos que pueden ir recaudando los patronatos durante todo el año. Es siempre y cuando no se vendan bebidas alcohólicas ni se permitan menores de edad, que es lo que siempre se les pide a ellos. Pero es una buena forma de recaudar fondos de manera tranquila y que no afecta a los vecinos. No es como cuando a veces ponen discos que los vecinos normalmente vienen a poner denuncias. Con relación al acompañamiento a las actividades de miniferia que inician este fin de semana, ¿se va a dar por parte de la policía municipal? Bueno, siempre a través del juzgado de policía nosotros coordinamos lo que es seguridad en lo que son las diferentes actividades de la feria porteña. Pero ya se tiene el plan de trabajo, todas las actividades que se van a dar, no solo en las miniferias van a dar la policía municipal y la policía vial, sino que también las diferentes actividades que se van a dar en la parte cultural y deportiva durante esta semana que viene lo que es la parte de la feria.